de inclusión juvenil de la Municipalidad de la Costa, un área que evidentemente ha trabajado un montón, pero que me parece que uno ve ahí un campo de desarrollo muy importante, porque la costa ha tenido un crecimiento notable en todo lo que tiene que ver con infraestructura deportiva y la creación de escuelas municipales de deporte, pero hay otra área, esto mirando la costa ya como un lugar de desarrollo educativo y también de formación de jóvenes, me parece que esta área en particular tiene un nivel de crecimiento muy importante que ha explotado en los últimos años, pero que cuando uno mira algunos programas, como por ejemplo el Pone Pausa, bueno, ya tiene un recorrido más de una década, o están superando la década. Buen día, Pablo, ¿cómo le va? ¿Cómo andas, Carlos? Bien, bien, bien. Excelente. Me encanta que estés bien. Es verdad, una década, un montón, ¿no? Como dijiste, esto se va construyendo, son políticas que fue apostando Juan Pablo desde un principio, y este crecimiento tiene que ver con darle un empuje, una pata a los jóvenes, desde un lado más, desde lo artístico, desde el descubrimiento de sus vocaciones y que tenga algo para hacer y para potenciarse, ¿no? Sí, son algunas cuestiones que no se decodifican del todo, ¿no? Digo, son acciones, son decisiones políticas. Acá hay una política de Estado. Exacto. Detrás de esto hay una política de Estado y hay una consecuencia con el trabajo. De hecho, ustedes tenían un equipo original, ¿no? Y hoy tienen un equipo que se han multiplicado. Habíamos arrancado la dirección, estaba Facundo como director y eran cinco personas. Hoy hay 70 personas trabajando y aparte de lo que sería el staff de inclusión, hay mucha gente que se transita, ¿no? Que lo atraviesa inclusión en los diferentes programas que estamos a lo largo de toda la costa. Bueno, definime el nombre, ¿no? Inclusión. Estamos hablando de inclusión juvenil, aunque el juvenil me parece que ya... Nos quedó chico, ¿no? Sí, ya tendríamos que sacarlo y directamente dejar inclusión porque en los centros culturales y en los agites en particular hay gente de todas las edades. Es que atravesamos todo. De los agites se atravesa toda la familia y en lo que es los pasen y vengan, cumple fiestas, arrancamos de los más chiquititos hasta los más grandes. Así que sí, es como decir, siempre vinimos trabajando en lo que es la inclusión y tenemos muy buenos resultados. Muy buenos resultados porque hay mucho esfuerzo y hay mucha aceptación de lo que se está haciendo y se ven los logros, que eso es lo que hace que la gente crea en lo que se está haciendo. Cuando empieza a creer en uno y ver que se puede multiplicar eso que está haciendo y da tan buenos resultados, bueno, eso hace que uno pueda seguir creciendo como dirección. Bueno, aparecieron hace poquito, ¿no?, con una nueva actividad que tiene que ver con esto de lo multicultural, ¿no? Esta propuesta que también persigue la línea de integración, ¿no?, ¿pero qué es? Los Multiculturas, bueno, salió esta propuesta hace muchísimo que venimos, bueno, creció mucho, mucho, mucho en lo que es la parte artística y cultural en la costa. Hay un montón de gente haciendo de lo que es, dedicándose y poniéndole esfuerzo a lo que es, no sé, canto, guitarra, danza, vos escuchás a Valé de la Costa, la Comedia Municipal, los chicos de Bellas Artes, mucha gente que está en la costa haciendo. Lo que nos estaba faltando un poco era unirnos, conocernos, era saber quiénes somos y empezamos a trabajar esto que tiene que ver un poco con la identidad y de esto de conocernos para seguir proyectando y crecer. Y, bueno, surgió esta idea de hacer las Multiculturas, que son cinco encuentros que se van a hacer a lo largo de toda la costa para que empezamos a ver qué estamos haciendo, más allá de que uno se conozca personalmente, sino el trabajo de cada uno de los artistas, de la gente que respira arte, que se conozca y que se entienda y que, bueno, que apueste a seguir creciendo. Y eso es en Multiculturas, es encontrarse, verse y seguir apuntando más. Bueno, el que corresponde al segundo encuentro será hoy. Hoy estamos en San Clemente con el Multiculturas a las cinco y media, así que los invitamos a todos. El primero fue en San Bernardo, fue un boom, muchísima gente. Se presentó por primera vez el elenco del Circo Estable de la Costa, que los chicos están, no sabés lo lindo, lo lindo que fue el evento. La Uriana que está trabajando acá, agita los brazos como diciendo, estuvo muy bueno. Mucha cantidad de gente y también danzas integradas, subo de todo. Fue espectacular. Talleres abiertos. Te cuento un poco, ya que abro el juego, a lo que es en Multiculturas, de lo que es hoy el día. O sea, que vamos a recibirlos con espectáculos y clases abiertas para todos. Es de entrada libre, no hace falta que estés haciendo alguna actividad dentro del cultural, podés venir como familiar, podés venir como amigo, pero también, bueno, vas a tener actividades como para hacer, ¿no? Bien. Hoy, cinco y media de la tarde. Cinco y media de la tarde, cultural San Clemente. La idea es que recorra todo el Partido de la Costa. Exactamente. Bueno, así que ya está más o menos programada las próximas fechas. Tenemos todas las fechas y para ver, ya te digo todo bien, pero tenemos San Clemente, sé que terminamos en Mar de Ajó, estamos en Mar del Tuyú, ya te tiro todo, mirá. El 3, o sea, hoy, ¿no? Hoy es 3 de julio, Carlos. Sí, Día del Locutor. Día del... Feliz. Así que feliz día a todos los locutores. ¿Te puedo dar un beso? No, 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 que estamos. Bueno, está bien. 3 de julio estamos en San Clemente, 10 de julio estamos en Las Toninas, el 17 de julio estamos en Mar del Tuyú y el 24 cerramos acá en Mar de Ajó con todo. ¿Estás contento por el Día del Locutor? Estoy contento, sí. Sí, sí. Estamos contentos. Hemos tenido debate interno, todo con el Día del Locutor. Ah, bien. Te traje unas medialunas. Yo no sé si... Ay, qué generoso. Muchas gracias. No tenías por qué. No, bueno. No hacía falta que te molestara. Pone sentimental. Siento como una música adentro que me hace... Me zapaca. Bueno, está bien. Contame, Carlos. Bueno, te cuento. Me encanta lo que están haciendo. Digo, ustedes realmente me parece que a veces uno pierde de vista. Yo me parece muy interesante el trabajo de investigación que hacen, que se dan el permiso de poder experimentar. Viste, por ahí muchas veces cuando uno trabaja dentro del Estado está más sujeto al nivel de resultado, ¿no? Este, que a la posibilidad de experimentar. Y me parece que es muy interesante el trabajo de experimentación que hacen artísticamente hablando desde la dirección, ¿no? Este, y que nos está permitiendo ver cosas. Enumerame, mirá, así, a grandes trazos. Han preparado chicos en circo, ¿no? Sí. Han formado en distintas disciplinas del arte. Pero también han dado marco teórico a poder trabajar en escenografías, en puesta en escena de un show, ¿no? En dirección de show. O sea, quiere decir que hay como una mirada mucho más integral y que además, cuando los chicos se animan, ustedes los incitan a que experimenten. Es que la verdad es... Es muy interesante. Es... Yo no lo veo frecuentemente esto, digo, ¿eh? Hay, me parece que hay mucha autoexigencia muchas veces desde los lugares que tienen un rol más de formación del Estado y se sujetan mucho más a la muestra anual, a la cosa más cuidada. Una bajada de línea y a lo seguro. Bueno, inclusión juvenil es totalmente, como vos lo estás describiendo, es escuchar, es ver qué propuestas hay y apoyar. Bueno, creo que uno de los secretos de que creció tanto y tiene tanta aceptación es eso. Es porque las propuestas salen de la gente. Nosotros lo que hacemos es dar herramientas para que esas propuestas salgan adelante, se sumen. Nosotros hicimos el año pasado la comedia con la gente de canto y salió Coco. Sí. Ahora están preparando Hércules. O sea, y te cuento la lista de cosas que tenemos, que estamos viendo para, digamos, gente del circo que también se acerca y dice, bueno, quiero tener una propuesta diferente, quiero seguir creciendo. Hay elencos dando vueltas que tienen que ver con lo cultural y lo turístico también acá en la costa. Tenemos un dato del verano, por ejemplo, porque he visto que casi todos los espacios públicos hay un espectáculo de circo o un espectáculo, ¿no? Sí. ¿En qué porcentaje está integrado por gente local eso? Y ahora, en su momento, en su primer momento, bueno, tiempo atrás, era toda gente que no era de acá. Muy poca, muy poca. Ahora, a lo que es espectáculos para toda la familia, y yo te diría que un 40 o un 50% tenemos injerencia. Hay espectáculos ya propiamente costeros y también hay chicos que trabajan o que están integrados, o sea, en un 90% están integrados todos con lo que es la gente que también está llegando con su propuesta. No solamente en lo que es en el verano, sino que seguimos todo el invierno. Ahora estamos preparando lo que es el mes del niño y las vacaciones de invierno. El año pasado, cuando armamos vacaciones de invierno acá en la incultura de San Bernardo, la gente no se podía creer toda esta gama de actividades que tenía con espectáculos, gratuita para la familia. Bueno, esta apuesta que vamos a hacer este año va a ser que esté también en todos los culturales. Así que, bueno, estamos apuntando a eso, a generar que la cultura y el arte trascienda y que también sea un modo de vida para muchos chicos acá de la costa. ¿Vos sabés que cuando Juan Pablo arrancaba con estas políticas de Estado, yo fuera del micrófono, después se lo pregunté algunas veces al aire, pero fuera del micrófono y le dije, ¿vos entendés que esto libera, no cautiva a vos dos? Porque esto no garantiza nada que después los jóvenes generás demanda, te van a pedir cada vez más. Es que verdaderamente lo que hace, yo una de las atracciones que tenía trabajar acá al lado de Juan Pablo, era esto de que te da la oportunidad de liberar y de abrir cabezas, de abrir mentes. Vos le estás dando la oportunidad a los chicos de que sean ellos y es una apuesta, ¿no? Porque vas a decir, bueno, generalmente uno entiende y tiene esa cuestión de que supuestamente la política los quiere a todos, cuanto menos piensen mejor, ¿no? Es lo que tratan de inculcar, pero acá es todo lo contrario y vos ves que el mismo joven ve en un lugar donde le dan oportunidades, donde puede crecer y, bueno, termina elegiendo porque es un bien para él también, ¿no? Y para toda la comunidad. Bueno, Pablo, gracias por la visita, me encanta que vengas, me encanta que des ese puntaje a nuestras medialunas. No podían no venir en el día del locutor, ¿cuántas llegaron a tu estómago? ¿De estas? Mira, había, bueno, no sabía que me las iban a cobrar, pero... No, no, no. Queremos tener la cuenta clarita. Dos, me comí dos porque está bien. Estás dentro del marco. Igual, por ahí me llevo una tercera, si querés cobrarla. Listo. Bueno, gracias por la visita. Gracias, Carlos. Tenemos más en esta primera mañana en la radio, 10, 17 minutos, la hora en la República Argentina. Acabo de romper todo. Acabo de romper todo, no es nada. Pasan a mejores familias.